Este es un corte informativo. Bienvenidos al corte informativo de 10 noticias. A continuación le presento la información más relevante del día de hoy. Comenzamos. El gobernador Manuel Velasco entregó en tiempo y forma la cuenta pública 2013 al Congreso del Estado que turnó el documento a la Comisión de Hacienda y Vigilancia para su análisis y dictamen. Más de 50 municipios han solicitado una prórroga al Poder Legislativo para entregar la cuenta pública 2013. 67 más han cumplido con esta obligación. Se espera que la Secretaría de Turismo Estatal concreta negocios con turooperadores de España, Canadá, Colombia, Filipinas, Francia, Brasil y Estados Unidos durante el tianguis turístico 2014. Troban en Tuxtlachico la corona que adornaba a la Virgen de Candelaria en la iglesia del municipio. Autoridades religiosas interponen demanda y esperan recuperar la pieza de alto valor espiritual. Radio Chiapas realiza una emisión especial de su programa Sin Barreras en conmemoración del Día de las Madres, donde participan mamás con discapacidad quienes cuentan su experiencia. El Colegio de Bachilleres de Chiapas abre su convocatoria de nuevo ingreso. La preficha podrá obtenerse vía internet hasta el 16 de mayo para nueve planteles de la entidad. En Información Nacional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones cambió la fecha de transición digital a noviembre, ya que la política establece que una ciudad debe tener el 90% de penetración digital para poder apagarse. La Comisión Nacional del Agua vigila un sistema de baja presión al suroeste de Manzanillo, el cual podría convertirse, fuera de temporada, en el primer ciclón tropical que llevaría el nombre de Amanda. En Cultura, los escritores chiapanecos Heraclio Cepeda y Elba Macías disertarán sobre Rosario Castellanos y Jaime Sabines en el Festival Internacional 5 de Mayo que se realiza en Puebla, donde Chiapas es invitado. Y en los deportes, este miércoles arrancan las semifinales del Clausura 2014 con el duelo de ida Pachuca Santos, la primera de Tustos desde el 2010 y el tercer consecutivo para los laguneros. Síguenos a través de nuestro Twitter oficial arroba 10 noticias y nuestro Facebook diagonal 10 noticias. Muy buenas tardes. Este fue un corte informativo.